¿Quieres poner en marcha las consolas Gamecube y Wii en tu sistema de emulación Batocera? Si te interesa este tema quédate porque vamos a ver de manera rápida y sencilla cómo poner en marcha estas plataformas en tu sistema de emulación. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Dolphin es el emulador con mayúsculas que nos permitirá mover las consolas Gamecube y Wii. Este emulador es compatible tanto para Linux como para Windows, así como para Mac OS. En cuanto a requisitos, no son demasiado elevados. Vamos a repasar por componentes. En el tema de procesadores, para la marca Intel, prácticamente con un Intel Core 2 Duo o superior tendremos más que suficiente. En el caso de AMD, desde la página de Dolphin recomiendan Ryzen o superior. El segundo de los apartados es el tema de tarjetas gráficas. En este apartado tampoco tendremos requisitos demasiado exigentes. Básicamente cualquier tarjeta gráfica dedicada que tenga menos de 6 años, tanto para AMD como para NVIDIA, aquí en este último caso el uso de Vulkan es altamente recomendable, deberían darnos la potencia necesaria. Se deja la puerta abierta para las tarjetas gráficas integradas Intel, aunque desde Dolphin insisten en que lo ideal es una tarjeta gráfica dedicada, siendo lo mínimo necesario, en el caso de las integradas, una HD 4000. Y el tercer punto sería el tema de la memoria RAM, en el que Dolphin tampoco es demasiado exigente, ya que con 2 GB de RAM tendremos más que suficiente para correr este emulador. Al igual que ocurre con otros emuladores, como en el caso de RPCS3 para la consola Playstation 3 o Xemu para la consola Xbox, tendremos una lista de compatibilidad en la que podremos ver de qué manera funcionan cada uno de los títulos, con grados de emulación que irán desde no emulable hasta perfectamente emulable. Para esto disponemos de una lista completa con todos los títulos ordenados alfabéticamente, donde se nos indica si el juego es de GameCube, Wii o WiiWare, el título del juego, así como una escala de 1 a 5 estrellas en función del grado de emulación. Un detalle a destacar es que este emulador está tremendamente maduro y aproximadamente el 97% de los juegos son jugables o perfectamente jugables. Si visitamos la wiki de Batocera para las consolas GameCube y Wii, vemos que los formatos de ROMs soportados son prácticamente los mismos, teniendo algún formato adicional en el caso de Wii. La ubicación para los juegos será algo lógica. ROMs barra GameCube para GameCube y ROMs barra Wii para Wii. ¿El tema de BIOS? Pues una facilidad más, ya que la consola GameCube no requiere de BIOS, y en el caso de Wii, aunque la versión del libretro sí requiere de archivos NAND adicionales, en el caso de Dolphin Standalone no hay que añadir nada, y los archivos necesarios se generan en el primer arranque. Es decir, en la práctica tampoco nos hacen falta BIOS. Por último comentar que una buena parte de los ajustes del emulador Dolphin Standalone los podemos realizar desde el propio interfaz Emulation Station de Batocera, por lo que en este aspecto Batocera de nuevo nos lo pone bastante fácil. En la wiki de Batocera tendréis una lista completa de todos los parámetros que se pueden modificar, aunque nosotros los veremos un poco más adelante en el vídeo cuando nos toque ajustar la configuración a la hora de jugar. Para hacer la transferencia necesitamos una unidad externa, normalmente utilizábamos en los otros vídeos una unidad USB. Sin embargo, debido al peso de los archivos de las ROMs de estas consolas, voy a hacer uso de una unidad de disco duro secundaria que tengo en mi PC, ya que Batocera puede identificar y utilizar cualquier unidad de disco duro que no sea la principal de Windows. De ese modo accederemos de manera más cómoda a las ROMs. Por lo tanto, tendremos un pequeño surtido de ROMs, tanto de GameCube como de Wii, para el tutorial de hoy. Arrancaremos nuestro sistema Batocera y cuando ya estemos en el menú de selección de plataforma, pulsaremos F1 para entrar en el interfaz de carpetas. Lo siguiente, como es lógico, es acceder al disco duro adicional donde tenemos las ROMs y acceder a las carpetas de GameCube y Wii para copiar su contenido a las carpetas correspondientes dentro de nuestro sistema Batocera ubicadas en ROMs barra GameCube y ROMs barra Wii respectivamente. Tras unos segundos, o minutos, dependiendo del tocho que vayáis a copiar, tendremos las ROMs perfectamente copiadas en sus respectivas carpetas. Una vez completado este proceso, cerraremos la ventana para volver a Batocera. Antes de tan siquiera pensar en jugar, lo primero que haremos será mejorar un poco el aspecto de la interfaz de selección de juegos de Batocera, tanto para GameCube como para Wii, ya que de inicio vemos que no tenemos ni carátulas ni información detallada acerca de los títulos. Para esto, lo que haremos será scrapear, un proceso que ya hemos visto en otros vídeos del canal. Introduciremos nuestros datos de usuario y contraseña de ScreenScrapper, seleccionaremos estas dos plataformas, ajustaremos qué nos interesa obtener y scrapearemos para obtener toda la información posible de cada uno de los títulos, descripción, logo, carátula e incluso pequeños vídeos para ver los juegos en movimiento y tener una idea de qué tratan estos títulos, ya que no necesariamente tenemos que conocer al dedillo todo el catálogo de estas consolas. Tras unos instantes de espera, que será mayor o menor dependiendo un poco del volumen de títulos que vayamos a analizar, necesitaremos actualizar la lista de juegos, y ahora sí, tenemos información detallada y en definitiva un aspecto mucho más vistoso y atractivo para estas nuevas consolas. En lo que respecta a GameCube, estaría disponible para probar de manera directa sin tener que hacer ningún ajuste adicional. Podremos jugar a esta consola sin mayores inconvenientes, ya que Batocera automapea los controles de Emulation Station en Dolphin. Como mando para las pruebas de hoy, he utilizado un mando de Playstation 3 oficial. El motivo es que es bastante cómodo y tiene suficientes botones para todos los controles que la Wii pueda necesitar. Sin embargo, hay detalles como la baja resolución o que GameCube todavía estaba pensado para 4 tercios y se ven bordes negros muy poco estéticos. Tanto para estos detalles como para mejorar el rendimiento del emulador, entraremos en Opciones avanzadas de emulación. Para esto pulsaremos el botón Select en el menú de selección de juego de GameCube. Los parámetros que cambiaremos serán, en primer lugar, el emulador por defecto, que por si acaso lo cambiamos de Auto a Dolphin. En segundo lugar, añadiremos decoraciones, usando para ello los biseles de Proyecto Bessel, para poder tener biseles o marcos personalizados por cada título. Para tener estos biseles, entraríamos en Contenido Descargable, seleccionaríamos Proyecto Bessel y elegiríamos la consola GameCube. En pocos instantes se instalarán los marcos personalizados. El tercer parámetro a cambiar, y yo creo que es uno de los factores más importantes, es cambiar el driver de vídeo. Si tenéis una NVIDIA, cambiadlo de Auto a Vulkan. Lo agradeceréis bastante. El cuarto elemento, y que influirá bastante en cómo se ven en los juegos, será la resolución de renderizado, que la cambiaremos de Auto, es decir, nativa, a x3 o 1080p. Tras esto, activaríamos la precarga de shaders, con lo que tendremos un poco más de tiempo de carga, a cambio de menos microinterrupciones al principio del juego. Y otras opciones que activaríamos serían el filtrado aniosotrópico x2, así como el anti-aliasing x2 y el modo de anti-aliasing. Está clarísimo que hay más opciones que podemos toquetear, pero con las que hemos tocado ya notaréis un cambio a mejor bastante considerable. Ya será cuestión de cada uno lo que queráis probar o incluso apurar un poco las opciones que ya hemos toqueteado, tales como la resolución de renderizado, pero ya digo que con las que hemos tocado es más que suficiente. Tras este pequeño cóctel de cambios reiniciamos y probamos los títulos, y ahora la cosa cambia bastante. Marcos personalizados, una mejor resolución y fluidez a la hora de reproducir los juegos. Sin duda, un cambio mejor. Con Wii mi intención era hacer algo parecido a lo que hemos hecho con Gamecube, pero no es tan sencillo el probar sin modificar ningún parámetro de esta consola, ya que lo más limitante será el control o mando que vayamos a utilizar. Tendremos dos opciones, o emular un mando de Wii o no emularlo. En el caso de emularlo, dentro de las opciones avanzadas, podremos seleccionar qué tipo de mando queremos emular. Es importante saber que cada título de Wii funciona de una manera distinta y hay algunos juegos en los que la función del Wiimote apenas se utiliza y otros en los que es vital, así que es cuestión de conocer cada título y saber qué tenéis que emular. Con el mando de PlayStation 3 que hemos utilizado anteriormente, podremos prácticamente utilizarlo para cualquier emulación de mando de Wii. Podremos utilizarlo para títulos como New Super Mario Bros o Fight Emblem, o para títulos como Super Mario Galaxy emulando un Wiimote más el nunchuk, usando para ello el analógico derecho para imitar el movimiento del Wiimote. Sin embargo, juegos como Wii Sport están muy muy pensados para ser usados con el Wiimote. La siguiente pregunta lógica es ¿Podemos utilizar un Wiimote para nuestra consola Wii en batocera? La respuesta es sí. Para esto, necesitaríamos por un lado un mando de Wii y su nunchuk, como es lógico. En segundo lugar, necesitaríamos un receptor Bluetooth en nuestro PC. Y en tercer lugar, las típicas luces que hacen que podamos apuntar a la pantalla. En mi caso, he usado una barra con dos luces LED a pilas, totalmente autónoma, que utilizaba cuando tenía la Wii en un proyector. Con estos elementos elegiremos no emular el mando de Wii y cuando pulsemos para ejecutar un título tenemos que sincronizar nuestro mando de Wii pulsando sobre el botón SYNC que tenemos en la parte trasera de nuestro mando. Tras unos segundos se enlazará y podremos utilizar nuestro mando de Wii en dicho título. El funcionamiento en general es bastante bueno, aunque sí que noto un pequeño lag. Eso también dependerá un poco de donde conectes el receptor Bluetooth y la calidad del mismo. Por otro lado, también tendríamos que afinar un poco la ubicación de la barra con las luces respecto a la pantalla donde vayamos a jugar. La configuración específica del control que vayamos a utilizar para cada juego la podremos guardar por cada título. Para esto, cuando estemos en el juego en cuestión dejaremos pulsado el botón aceptar y se abrirá un menú adicional donde podremos ir a opciones avanzadas y aquí ajustaremos el tipo de emulación de Wiimote para cada caso particular. Ahora sí que sí, tras este tocho que os he soltado acerca de los controles de Wii, podemos empezar a jugar a esta consola. En este caso, Wii ya está pensada para pantallas de 16 novenos así que no veremos bandas negras en los laterales, pero sí es cierto que la resolución nativa chirría un poco, sobre todo en pantallas grandes. Tras una prueba general y ver que los títulos funcionan bien, probando incluso el mando de Wii original en Wii Sports, vamos a toquetear las opciones avanzadas de emulación al igual que hicimos con Gamecube. Aquí quería hacer un pequeño inciso ya que, aunque para las dos consolas utilizamos el mismo emulador Dolphin, Batocera nos permite guardar una configuración específica para cada una de estas dos plataformas. Pulsaremos Select en el menú de selección de juegos y entraremos en opciones avanzadas de emulación. Las opciones que vamos a tocar son básicamente las mismas que hemos tocado en el caso de Gamecube, salvo por el tema de las decoraciones, que en este caso no son necesarias. Tocaríamos Emulador, API de vídeo, Resolución de renderizado, Filtrado a Niosotrópico y Anti-Aliasing, así como Precarga de Shaders. Tras esta batería de cambios, probamos de nuevo la consola Wii y también notamos, al igual que en el caso de Gamecube, una diferencia como entre la noche y el día, teniendo una resolución de 1080p que hace que los juegos se vean de manera mucho más suave y evitando los odiosos dientes de sierra. Conclusiones, pues ahora sí tendremos nuestras consolas Gamecube y Wii perfectamente operativas en Batocera, utilizando para ello el emulador Dolphin. Otras dos consolas para la colección que quizás estén en el límite de lo que se podría considerar retro al igual que podría ser PlayStation 2 y que sin duda incorporan un catálogo bastante especial con títulos emblemáticos que no podrás ver de ninguna manera en ninguna otra consola. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad, en ese caso dale a me gusta y comparte, ya que ese es el mejor regalo que puedes hacer para que el canal siga creciendo. Comenta o pregunta en la sección de comentarios aquí abajo y suscríbete si no lo estás si quieres estar al tanto de lo que va viniendo, además de darle a la campana por supuesto. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Rotlovers!